Sí, acá está yo. Pero usted puede ser uno de los cuartos, ¿no? O sea, el pleno de secuencia, aquí. Después de esto, la cámara hace esto. Y llega hasta por aquí. Y luego se va a venir... Ah, luego se regresa para acá atrás y hay una persona. Está uno de los actores, así como estás tú, exactamente, con hojas. ¿Con hojas? Ajá, luego la cámara vuelve a girar y creo que aquí vuelve para abajo. Y están allá abajo. Y luego vuelve a girar para acá. Y voltea al altar, yo creo que el altar va a estar aquí. ¿Entre esos dos? Ajá. Es un panal, pero como que está muerto. Y luego, ¿cómo puede? Gracias. Creo que venimos hacia acá. Hacemos algo, volteamos hacia acá. Y en algún punto, volteamos hacia acá. ¿Laura? Ajá. Ahí te vas a ver. Bueno, si quieres, ponte masturbándote. Y aquí se está masturbando el otro. Ok, volteado para allá. Ajá. Ok. Y sería padre ver esta pared así. Muy bien. Utilizar la pared. Creo que también acá sería padre comprar. A ver. ¿Cómo hacer estos movimientos? ¿Y no se van a ver más rodeados en los tres cuartos? No, porque están abandonados. Están cerrados. Ajá. ¿Cerrados o abiertos? Abiertos. Bueno, aquí vamos fingiendo un dolly. Quiero probar posibilidades para que se vea más movimiento en el dolly. Bueno, usando el barandal. Luego, si queremos ver a los que están jugando por allá, el fútbol. Luego, si avanzamos hacia acá para ver el que está haciendo las lagartijas abdominales. A ver. Quiero grabar también la pared. Ah. Usar la pared para esto. Ver el que se masturba. Esto. ¿Verdad? ¿Aparte aquí? ¿Tienes más espacio para poner? ¿Se puede rebotar bien? Ajá. Para rebotar. Sí. Con un espejo. Y el piso está listo. ¿Verdad? Este está mucho mejor, eh. Gracias. Gracias.